Vamos a pasar a la siguiente charla, por favor, comparte pantalla, hay Katerini, Diamanti, buenos días. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Entonces, tenemos la siguiente charla de Katerini, Diamanti, que viene de la Universidad de Guadalajara. Te dejo el micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablarles sobre mi trabajo, que es sobre el impacto del agua en la energía y la cinética de una reacción de aminación reductora. Es un estudio desde un punto de vista computacional y experimental también. Disculpa, Katerini, ¿puedes compartir tu cámara? Ah, sí, sí. Gracias, muy amable. Perdón, sí, sí, no. No sé si pueden ver. No, todavía. Ahí, ahí, ahí. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí pueden ver el contenido de mi presentación. Primero, voy a darles un poco de contexto sobre la relevancia de esta reacción para la industria farmacéutica. Y después hablarles sobre la interés, sobre la reacción de interés que nosotros investigamos aquí. Particularmente voy a enfocar al efecto del agua sobre la cinética y el mecanismo de la reacción. Y también hablarles sobre efectos, varios efectos de la temperatura y energías de la reacción. Y pues, al final, concluir la presentación con algunas conclusiones. Entonces, en 2029 hubo un análisis entre varias industrias farmacéuticas, incluso industrias como Pfizer, GlaxoSmithKline y AstraZeneca, en la cual se analizaron 343 sustancias medicinales para el sistema nervioso central, para el sistema cardiovascular, respiratorio, urinatorio, fármacos contra el cáncer, antibióticos, antivirales, un rango muy amplio de fármacos. Y de estas 343 sustancias, las 71 de estas sustancias, o sea, el 21%, se producen con reacciones que emplean una aminación reductora en uno o varios pasos sintéticos. Entonces, la aminación reductora juega un papel primordial en la química farmacéutica debido a sus méritos sintéticos. Y por eso, la elección del agente reductor que emplean y también del disolvente es fundamental para el éxito y el rendimiento de estas reacciones. El uso del disolvente es generalmente el mayor contribuyente al desperdicio en la producción farmacéutica. Entonces, hay varias razones que nosotros queremos comprender estas reacciones de aminación reductora, o sea, su mecanismo, su energía, su cinética, para primero lograr un buen desempeño y un buen rendimiento de estas reacciones. Y segundo, para evitar los productos de desecho no deseados debido principalmente a los reactivos que usualmente están basados a borobitruro, que, por ejemplo, muchos de estos son tóxicos. Y por último, para reducir el impacto ambiental negativo. Como les dije, muchos de estos agentes reductores son caros, son altamente tóxicos, son explosivos, inflamables y generan sales no deseadas y de costosa eliminación. Y por eso, estos son tres muy buenas razones para enfocar un poco más en el estudio de estas reacciones. Entonces, ahora vamos a ver la reacción de aminación reductora que a nosotros nos interesa. La aminación reductora es una aminación reductora que implica la conversión de un grupo carbonilo, en este caso de benzaldehido, en una elimina. Entonces, aquí la amina, la 4-trifluorometil anilina, reacciona con el grupo carbonilo de manera reversible. Y forma una elimina y una molécula de agua. En esta reacción, el disolvente tiene un papel clave. Y dependiendo del disolvente que usamos, vamos a observar conversiones muy diferentes y también velocidades de la reacción muy diferentes. En nuestra investigación experimental inicial, se reveló una cinética lenta en el disolvente que usamos en tetrahidrofurano. Y vimos un efecto muy significativo del agua. Por eso, armamos un plan experimental en el que teníamos tres tipos de disolvente. Tetrahidrofurano seco, estándar y húmedo. Y en cada disolvente, pues, tipo de disolvente, hay el contenido de agua varia. También hicimos experimentos en diferentes temperaturas. Y, pues, la evolución de la concentración de especies fue seguida por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de fluoro y de protones. Entonces, también usamos métodos computacionales de mecánica cuántica, usando el programa Gaussian. Y modelamos nuestra reacción y, además, agregamos unas moléculas de agua explícitas adicional. Por ejemplo, una molécula, dos moléculas alrededor del sistema. Y para modelar el efecto del disolvente, usamos el modelo de solvatación implícita de SMD. En lo cual, el solvente está descrito a un nivel electrónico, con mucho detalle. Y el disolvente está descrito a un nivel macromolecular, por su constante dieléctrica y otras propiedades. El análisis cinético fue realizado por Zipron. Y también usamos un esquema alto-bajo, como nosotros lo nombramos, para calcular la energía libre de la reacción. Esta energía es la suma de la energía en fase gas. Perdón, es la energía, como ven aquí en las fórmulas, es la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. Y para calcular la energía libre de los productos, necesitamos la energía libre en fase gaseosa y, además, la energía libre de disolvatación. Y aquí jugamos con los dos niveles. Calculamos la energía libre en fase gaseosa utilizando un método de alta precisión, en este caso G2MP2, que es nuestro nivel alto. Y la energía de disolvatación la calculamos utilizando métodos consistentes con la parametrización del modelo de disolvatación. Entonces, esto es nuestro nivel bajo. Ok, entonces, vamos a ver primero el efecto del agua sobre la cinética. Ok, entonces, aquí pueden ver el modelo cinético que empleamos. Primero tenemos la formación de carpinolamina, que se forma después de la reacción contra la anilina y el benzaldeído. Y después, esta molécula de carpinolamina, se elimina una molécula de agua formando también la imina. Tenemos una reacción secundaria, reacción lateral, entre la imina y la anilina formando un aminal. Esta reacción no fue observada en experimentos con alto contenido de agua. O a lo mejor está, puede estar por debajo del límite de detección. Ok, entonces, aquí en las gráficas pueden ver los experimentos en 298 grados de Kelvin y en diferentes tipos de disolvente, THF seco, estándar y húmedo, con diferentes contenidos de agua. Algunas observaciones que podemos hacer, pues primero, como les mencioné, que al agregar agua no se observó ningún aminal por resonancia maquilética nuclear. Y cuando más secamos el sistema, más aminal observamos. En el caso de THF húmedo, la adición de agua empujó el equilibrio a los materiales de partida. Pues esto es normal, ya que el agua es un producto de esta reacción. Sin embargo, la velocidad para alcanzar el equilibrio fue extremadamente rápida, menos de 30 minutos. En los casos de THF seco y estándar, estos dos mostraron aproximadamente la misma concentración de equilibrio, ya que el contenido de agua no es tan diferente para mostrar un gran impacto. Sin embargo, la velocidad de la reacción para alcanzar el equilibrio para el caso de THF seco fue aproximadamente el doble, más de 16 horas, como puede ver aquí. Que en el caso de THF estándar, donde hay un poco más de agua presente y el tiempo para alcanzar el equilibrio fue 7 horas. Entonces, lo que observamos aquí con los experimentos es que una pequeña cantidad de agua parece tener un gran impacto en la velocidad de la reacción. Y en esta tabla pueden ver las constantes de velocidad que ajustamos con GPROMS. Y lo que es obvio es que estas constantes de velocidad aumentan de manera consistente. Entonces, cuando aumentamos el contenido de agua, la reacción va más rápido. Los intervalos de confianza que tenemos son estrechos y eso nos da confianza en nuestras estimaciones de ajuste cuando utilizamos este modelo cinético. También tratamos de revelar este efecto de agua usando métodos computacionales. Por eso, modelamos la reacción, todos los pasos, con métodos de mecánica cuántica. Entonces, primero encontramos los estados de la transición y después agregamos moléculas de agua explícitas. Y lo que notamos es que la molécula de agua se convierte en parte de la estructura del estado de transición. Entonces, participa en la formación del estado de transición formando ahí enlaces de hidrógeno intermoleculares. Esto lo observamos en ambos pasos, o sea, para las dos estructuras del estado de transición. Y también voy a mostrarles resultados con dos moléculas de agua. Lo que resulta en que la varela de la energía electrónica disminuye. Disminuye significativamente, como pueden ver aquí, varios kJ por mol. Y por eso la velocidad de la reacción aumenta. Entonces, aquí pueden ver las estructuras del estado de transición cuando tenemos una molécula de agua. Y en la siguiente diapositiva observamos el mismo comportamiento también en ambos pasos. Y como ven, también con las energías disminuyen más y más. Entonces, la reacción acelera más y más. Para investigar efectos de la temperatura, pues hicimos diferentes experimentos en diferentes temperaturas. En el caso de THF húmedo, ajustamos los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Entonces, encontramos la energía de activación y el parámetro preexponencial. Y pues la calidad de ajuste, como pueden ver, a las tres temperaturas resultó muy satisfactoria. A juzgar por los errores calculados. Y también las energías de activación que obtuvimos están en el rango de valores que también reportaron otros estudios similares. Hicimos la misma cosa para ajustar los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Y de ahí sacamos parámetros de entalpía de activación, entropía de activación y energía libre de activación en la fase líquida. Por último, una pregunta que a nosotros nos interesó, pues nos interesa mucho, es si se puede predecir la energía libre de reacción utilizando un método de disolvación implícita. Porque en este estudio tenemos el disolvente modelado en una manera implícita. Entonces, ¿qué tal buena es nuestra predicción de la energía libre de la reacción? Aquí en esta gráfica pueden ver el cálculo de esta energía de reacción, energía libre de reacción, modelada con una molécula de agua adicional. Y pues utilizamos métodos de Hartree-Fort, pero también de DFT y comparamos con el valor experimental que tuvimos. Y como pueden ver, tenemos un rango de diferentes valores, no tan cerca en el valor experimental. En la última columna pueden ver este esquema que empleamos, el esquema alto-bajo. ¿Cuál es el esquema que parece más prometedor? Tres minutos. Gracias. Entonces, esto es que, pues, parece que funciona mejor en este caso. Y para concluir el estudio, lo que vimos en este estudio es un efecto catalítico de agua sobre la cinética de esta aminación reductora que investigamos. Al aumentar el contenido de agua, parece que aumenta, lo que vimos experimentalmente, es que aumenta la velocidad de la reacción. Y según los cálculos de mecánica cuántica, las moléculas de agua participan en las estructuras del estado de transición, formando ahí enlaces de hidrógeno y disminuye la barrera de la energía electrónica. Y este esquema que empleamos de alto-bajo parece un enfoque más prometedor para calcular esta energía libre de reacción, pues lo que resulta en buena concordancia con nuestros experimentos. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Y si hay preguntas, pues con mucho gusto los respondo. Gracias. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Pueden levantar la mano, pueden escribirlas en el chat, pueden ponerlas en YouTube. Este, hay medios para hacer las preguntas. A ver, yo voy a aprovechar mientras se animan a preguntar. Este, las barreras de reacción que estás calculando, donde ves que cuando tienes cero moléculas de agua, una molécula de agua, dos moléculas de agua, ¿cómo las estás calculando? ¿Qué modelo estás usando para convertir esas barreras de reacción en constantes cinéticas? Pues, aquí, usamos la ecuación de, usamos la ecuación de Ehring, calculando, pues de ahí sin la entropía de energía, pero con la energía libre de activación. Entonces, sí, calculamos estas, perdón, ¿era sobre las constantes o las energías? Sobre la relación entre las energías y las constantes, sí. Sí, sí, con esta ecuación. Con la ecuación de Ehring. Cuando haces la comparación con el experimento, ¿estás metiendo alguna corrección para que la parte teórica se parezca más al experimento o al revés, que el experimento se parezca más al teórico? ¿O simplemente haces Ehring y sobre eso? Sí, simplemente es esto. Lo que usamos es el valor de transmisión de coeficiente. Usamos la fórmula de Wigner, que es la más sencilla. Pues hay fórmulas más elaboradas. Nosotros sí, usamos lo más sencillo. Y no hacemos ningún ajuste o no agregamos ninguna corrección. Entonces, pues, tal cual el valor experimental y el valor teórico. Ok, gracias. Te pregunta Gabriel Merino. ¿En el cálculo de la energía de solvatación empleaste dispersión? Creo que ninguno de los funcionales que usé tiene corrección para dispersión. Sí, de estos que usé. Entonces, no usé nada. Sí, sí, sé que hay varios funcionales que pueden incluir esta corrección. Pues nosotros nada más calculamos sin estas correcciones para ver qué tal. A lo mejor si utilizamos una corrección, a lo mejor puede mejorar la concordancia. No lo sé, pues, a lo mejor vale la pena. Gracias. Nos pregunta, o bueno, te pregunta Álvaro Ochoa. Primero dice, buena charla. Las moléculas de agua estabilizan el sistema. La solvatación implícita está asistida por la microsolvatación. Probaste los metagegeas. Y, por último, ¿PCM tiene un mal desempeño? Son tres preguntas. Te la repito. Una por una. ¿La solvatación implícita está asistida por la microsolvatación? Sí, es por eso, pues, nosotros lo que vimos es que sí afecta mucho el solvente, por eso incluimos el modelo de solvatación. Pero lo que afecta más es la microsolvatación, como lo menciona. Por eso tenemos las moléculas de agua. También tenemos cálculos con tres y cuatro moléculas y pueden ver el mismo efecto. No sé después de este número qué pasa. Pero lo que vemos es que muy cerca del sistema, el efecto de agua tiene un gran impacto. Entonces, más que el disolvente alrededor, en la manera implícita, afecta estas moléculas de agua ahí cerca. No probamos el modelo PSM, que era la tercera pregunta. Tenemos aquí el modelo SMD. No sé cuál sería el resultado con ese modelo. Creo que algo parecido. Para el disolvente de traidor furano, SMD tiene muchos más datos que el PSM. Entonces, creo que a lo mejor está un poco mejor, los resultados están un poco más buenos que con el otro modelo. Ok, y la otra pregunta era, ¿probaste MetaGGAs? No, estos son híbridos. No, no probamos. No, no. Ok. Le doy la palabra a Alberto Vela. Hay otro par de preguntas, Alberto. Como para ser un poco concretos. No les pongamos el tiempo. Gracias. Muy bonito trabajo. Una pregunta. Si cambiaras el solvente por algo como etanol o como un ácido carboxílico, ¿se tiene alguna evidencia experimental también de que el efecto de esos solventes afecta a la cinética de la reacción como el agua? Experimentalmente sí, tenemos los experimentos. Perfecto, porque todo esto va en una línea que está muy activa en la química orgánica y es que lo que tú estás mostrando, creo que con contundencia con tus cálculos y tu modelo, es que el solvente no es inojo. El solvente, de hecho, no solamente es una cuestión de que apantalle cargas o algo de ese estilo, realmente tiene una actividad incluso que podríamos decir autocatalítica. Y bueno, lo que hay es, hay alguna evidencia en algunas otras reacciones orgánicas en donde solventes que son ácidos carboxílicos, claramente están actuando como, evidentemente están estabilizando los estados de transición, o al menos bajando las barreras de activación y por lo tanto acelerando las reacciones, pero incluso de una manera autocatalítica. O sea, no es nada más, no es un actor ahí que simplemente empuja moléculas o baja barreras de energía, sino que realmente tiene una participación más interesante, ¿no? Bueno, ese es un, está precioso, muy bonito, ese resultado está muy bonito, ojalá vayan por una muy buena publicación. ¿Ya lo tienen publicado esto? No, ahora lo escribimos. Vayan por algo, esto está, es orgánica de muy alto nivel, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, viendo tu resultado de que tienes que irte a un método tan sofisticado como el G2 para poder encontrar una buena concordancia de tus deltas Gs teóricos con experimentales, creo que este es el tipo de resultados que para DFT es una muy mala noticia, ¿no? O sea, no creo que le vaya a dar con DFT. Salvo, y esa es la pregunta, sugerencia, no sé si lo han considerado, yo no soy muy fan de esto que voy a decir, pero tengo que reconocer que sí se obtienen resultados muy aceptables en particular para estas barreras de activación con los dobles híbridos. Entonces, bueno, la pregunta en concreto es si no han considerado dobles híbridos, y muy particularmente, recientemente el grupo de Frank Nis, los desarrolladores de ORCA presentaron un doble híbrido que da muy buenos resultados, la energética es excelente, pero incluso ellos lo desarrollaron pensando más en la predicción de algunos parámetros espectroscópicos. Entonces, bueno, ¿no lo consideraron usar un doble híbrido? No, 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 la profesor, para preguntarle si se acuerda el nombre del funcional. No, este, si quieres, si me escribes, te puedo mandar el nombre del funcional. Está disponible en la última versión de ORCA, pero tienes que irte a la última versión de ORCA, está disponible este doble híbrido. Teo, yo no soy muy fan, pero tengo que reconocer que es una manera de poder incluir algunos efectos en la correlación, porque eso es lo que hace el doble híbrido. No tanto modifica el intercambio, sino la correlación. Esto es un efecto de correlación, ¿sí? Y ese creo que sería muy interesante comparar. Es el único funcional que se me ocurre que pudiera competir con un método mixto como el G12 que nos estás presentando, ¿no? Pero, bueno, está muy bonito. Y esta idea de que el solvente no es inocuo, creo que es una idea muy, muy, muy importante que hay que empujar en la química en general, pero en particular en la química orgánica, ¿no? Gracias, Alberto. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Eugenia pregunta, ¿por qué elegiste la corrección de Wigner? Es la más, ¿cómo se dice?, de dimensión primera, es la más fácil en calcular porque nada más necesitamos la frecuencia imaginaria del estado de transición. También hay otras colecciones que a lo mejor, no me acuerdo el nombre, probamos otra, pero tenía el mismo nivel de precisión y era mucho más trabajosa a calcular. Por eso. Bueno, muchas gracias, Aikaterini. Te pido, por favor, si dejas tu e-mail en el chat, por si alguien tuviera otra pregunta, algún comentario, se pudiera comunicar contigo, por favor. Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar con el siguiente expositor. El siguiente expositor es José Aminadat Morato, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí, buenos días a todos. Sí. A ver, en un momento que Aikaterin deje de compartir, para que puedas compartir.